¿Qué es la Fertilizantes Líquidos? Bueno, Seiker es una empresa productora de fertilizantes líquidos. Nosotros hacemos hincapié y nuestra mayor demanda del mercado son, dentro de los fertilizantes, los que son commodities, productos nitrogenados con composiciones de azufre. Estamos también saliendo con fósforos y potasio. Nosotros, la planta está en Córdoba, estamos con zonas de consumo en lo que es la provincia, Santa Fe, estamos incursionando con nuevos cultivos para lo que es macro, en lo que es Chaco y Santiago del Estero. Y bueno, como digo, siempre está nuestro apéndice de alta tecnología, que es a regionales. Nosotros en el mercado llevamos algo de cinco años. Arrancamos con la parte intensiva, con lo que era fertilización de economías regionales, en donde la carga tecnológica que demandan en los productos es muy alta. Tenemos productos nuestros, como lo que es Nitromix, Nitromix NS, Nitromix NS Boro, NS Zinc. Nosotros como empresa chica y creciendo con otro tipo de concepto, tenemos una parte que es la de fabricación propiamente dicha y otra parte que es la de logística. O sea que tenemos un modelo de negocio donde estamos garantizándole al consumidor final, a través de nuestro cliente que es el distribuidor, la trazabilidad del producto desde que sale de planta hasta que llega al campo, con una parte que es una división que es logística. A través de un convenio, un convenio firmado con la parte de la facultad, en la cual nosotros estamos en constante evolución y desarrollo de nuevos productos, ¿no es cierto? Entonces venimos un poco a mostrar lo que estamos haciendo. Hoy la muestra acá es sobre productos básicos o medianamente ya estandarizados nuestros, con la mezcla de lo que es Nitrógeno y Azufre, en distintas dosis y en distintos momentos de aplicación, tanto a la siembra como en refertilización. En diciembre se empezaron haciendo lo que fue aplicación de fertilizante, el líquido antes de la siembra. Fue 17 de diciembre y ahora, bueno, ya estamos, no estamos al final del cultivo como para poder evaluarlo, pero sí estamos haciendo, digamos, una evaluación cuantitativa de las diferencias que se ven a simple vista, ¿no es cierto? En lo que es fertilizante líquido, se difundió y se hizo durante mucho tiempo lo que era Nitrógeno solo, el guán que todos conocen. Nosotros por una cuestión de desarrollo y de investigación, hemos visto que bajando las doce de Nitrógeno y mezclando con otros productos o aliándolo con otros productos, como puede ser Azufre en el primer caso, se tiene otro tipo de respuesta totalmente distinta. Y ahora ya se va a otros pasos más adelante, que son el agregado de micronutrientes, como en este caso puede ser producto que ya tenemos, con lo que es zinc y boro. Que obvio que todo apunta a un manejo más fácil, pero sobre todo también a un rendimiento superior. Y para compensar esa diferencia de nuevo rinde más alto, con suelos medios ahí escasos, es la fertilización. Lo que nosotros logramos en la fertilización líquida, que del primero al último litro que aplica la pulverizadora, siempre tiene el mismo porcentaje de los distintos componentes que tiene. Cosa que a veces en las mezclas sólidas, si no, claro, si son mezclas físicas y no químicas, pueden variar en el distinto del lugar. Venimos directamente desde lo que sería la producción nuestra o de nuestra planta de producción, y llega directamente al campo. No hay ningún transbordo ni nada en el camino. Se hace a través de camiones cisternas, y más de una vez, que bueno, yo creo que después vos lo vas a mostrar. Estamos viendo en imágenes. Claro, si tenemos que hacer algún depósito eventual, se puede hasta hacer a través de las bolsas. Lo que se hace, nosotros, si bien el camión viaja con una contramuestra por una cuestión de transporte que lo tiene que hacer, nosotros, no es esa muestra la que tomamos como para tener, sino que van tres botellas en las cuales una le va a quedar al productor, una le va a quedar a la gente de venda que por lo general tenemos, o el distribuidor, y otra nos viene a nosotros. ¿Para qué eso? Para que el productor pueda, o sea, el mismo producto que está aplicando es el que tiene. Y después lo que le decimos, che, lo vamos a analizar por una duda, o porque lo querés analizar por lo que sea, juntemos las tres botellas, y llevémosla a un solo laboratorio. Normalmente lo que nosotros le hacemos al productor es coordinar desde la parte logística, vamos a hacerle un caso práctico, que el camión esté a primera hora de la mañana, y el camión espera hasta que lo termine de aplicar. Bueno, los próximos pasos ya tenemos en desarrollo, y ya lo tenemos ahora para la campaña de trigo, va a estar dentro de nuestra paleta de producto, que va a ser un producto que ya va a ser un dual, que nosotros le decimos nitro dual, que va a tener, aparte de nitrógeno y azufre, como estábamos teniendo, la parte de fósforo, en forma balanceada, que se va a poder aplicar tanto en pre-siembra, como ya en producto, perdón, en cultivo ya implantado.